La costal de Navidad 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 Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Seguiré, yo estaba en la tarea, una tarde fuerte y también te diré, feliz Navidad. El pasado lengua colón, todos buscamos un mundo mejor, donde las armas se caerán y sonará esta canción. El pasado lengua colón, todos buscamos un mundo mejor, donde las armas se caerán y sonará esta canción. ¡Gracias! ¡Gracias!